WhatsApp treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones, ¿Quieren más música para todos mis abuelitos, muñecos y preciosos? Vámonos con Alto Vuelo, adelante. Mira como llueve No sé cómo puedes pasar esta tarde sin mí Si mi pecho está quejante y mi frente está caliente de tanto pensar en ti Preparé las copas Elegí mi ropa Y el disco que gustas oír Pero inútil sacrificio si tú no tienes ese vicio que yo tengo de ti Vicio Tengo el vicio de quererte a toda hora De encontrarme con tu piel en cada aurora De emborracharme con tu risa Compra zona Vicio Tengo el vicio de reunirme con tu copa Yo la loca sensación de consumirme con el fuego de tu amor cada vez más cada vez más Vicio Tengo el vicio Tengo el vicio de quererte a toda hora de encontrarme de encontrarme con tu piel en cada hora de emborracharme con tu risa con tratoa Vicio Tengo el vicio de reunirme con tu boca Y una loca sensación de consumirme con el fuego de tu amor cada vez más cada vez más ¡Gracias, gracias! ¡Alto vuelo! ¡Alto vuelo! Hoy con nosotros Mi queridísimo Chema Mi queridísimo Angelito ¿Cómo están, chicos? Bien, bien Muchas gracias Pues yo feliz de escucharlos Siempre No, igualmente Cuando yo veo que nos traen ahora sí que maestros auténticos de nuestra música Gracias Porque además cantan y tocan de todo Sí, sí, sí Prácticamente de todo ¿No? ¡Alto vuelo! Ahora sí que ¿Qué ibas a hacer? Oh my God Y hablando de todo Recordando Recordando justamente nosotros que somos más o menos este ¿Cómo se pudiera decir? Contemporáneos Contemporáneos Alberto Del Alberto Cortés Y hoy que es el día del abuelo Chemite y yo nos permitimos hacer una pequeña Recordando 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 Llegará lentamente Un saludo Y que se ha venido Y que hayan Probablemente dormido Sobre un colchón De laurenes Se instalará en el espejo Inevitable y serena Empezará su faena Con los primeros bosqueros Con unas cebras Con unas cebras De plaza Me quitará los cabellos Con un ánimo del cuello Me quitará la jornada Y me dará un par de De ojos Para sufrir las noticias Y borrará lentamente Mis obras últimas Rosas La vejez Es la más dura de las dictaduras La grave ceremonia de clausura De lo que fue la juventud Alguna vez La vejez Está a la vuelta de cualquier esquina Allí donde uno menos se imagina Se nos presenta Por primera vez Un pequeño homenaje para todos nuestros hermosísimos adulto mayor nuestros abuelitos porque son realmente fuente de inspiración fuente de sabiduría sepan escuchar decía también el mismo Alberto Cortés saber escuchar es la clave si tiene intenciones de saber y yo siempre me arrimo a la gente que sabe como Chemita como Ángel chicos donde los podemos encontrar porque queremos mucho de ustedes queremos los queremos en nuestras fiestas que ahorita se pueden hacer aunque sea a distancia si como no estamos hoy hoy venimos dos uno siempre es de cinco o seis personas pero este como está la situación nos pueden encontrar en el treinta y seis cincuenta y uno sesenta y siete y en el treinta y cuatro treinta y tres sesenta y treinta y tres cuarenta y seis treinta y tres ahí estamos ok eso de que duerme uno un día en un lado otro día en otro en la vejez trabajo uno veinticuatro por veinticuatro en cuestión matrimonial no 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 es cierto nada de eso nada de eso bueno chicos la verdad un placer tenerlo con nosotros se quedan todavía en todo el programa porque hay mucho más de alto vuelo pero nosotros vamos con Ceci hasta el otro lado del estudio porque tenemos más en arriba corazones gracias muchas gracias muy bien eso me encantó perfecto felicidades